Llega el buen tiempo y con las altas temperaturas de este fin de semana, Famara volvió a vivir y a sufrir los mismos problemas de acceso de los últimos años. Las inmediaciones de la playa se colapsan de coches y se genera el caos en la zona. Suele pasar siempre cuando hay este tipo de ola de calor. Estaban en todas las vías, en todas las direcciones, pues habían coches aparcados. La policía local, los servicios que tenemos de vigilancia a las playas, pues intentaron de reconducir un poco la situación, pero la gente estaba un poco desesperada con el propio calor que había puesto el mundo, aparcaba donde podía. Se trata de una vía cabildicia en la que también tiene competencia costas y por ello el Ayuntamiento de Teguiche tiene un margen de maniobra bastante reducido. Es una vía donde también está costa, donde yo me he reunido con costa y costa a mí me ha dicho ya que va a habilitar, que ya está adjudicado unos pivotes de madera. A corto plazo es difícil vislumbrar una solución, ya que al tratarse de un enclave tan singular, especialmente protegido, es casi imposible realizar ninguna obra para condicionar una zona de aparcamiento. La solución es ser coherente, ser coherente que cuando yo voy a aparcar en doble fila y veo que otro coche no voy a pasar, pues me muevo, saco el coche de allí y me iré a Famara, a La Caleta, al pueblo, allí aparcamiento. Lo dicho, de momento la única solución a día de hoy es aparcar en el pueblo o tener algo de paciencia en esos días puntuales como los de este fin de semana donde Famara se convierte en un caos circulatorio.